Se encuentra definida la gran final por el título de campeón en la categoría de tercera división de la Liga Municipal de Veteranos de Poza Rica, Liga Deportiva, que es comandada por Héctor Vences Espinosa. Encuentro que sin duda alguna dará un gran espectáculo por la calidad de los jugadores exprofesionales que conforman a los finalistas. ¿Qué tal Edwin? Muy buenas tardes. Efectivamente ya tenemos a dos finalistas. Es que es la Colonia Petromex contra amigos de Sergio Anliarrizo Quirós. Quiero que sepas que esta fue una final en segunda división de hace cuatro años. Hay una buena rivalidad y hay una buena revancha para la finalista. Así es. Los dos equipos fácil tienen... Mira Edwin, yo creo que entre los dos equipos tienen fácil, fácil nueve jugadores exprofesionales. La verdad es que la gente está esperando que ya llegue esa final, que por cierto no la vamos a tener esta semana por cuestiones de logística con el 18 de marzo. Lo tendremos en 15 días, el día 4 de noviembre. Vences Espinosa apuntó que ya se encuentran las seis categorías que conforman esta liga en su etapa de liguilla, donde algunas comienzan en los cuartos de final y otras más ya están en semifinales. Así es Edwin, ya entramos a la etapa final. Ya estamos en todas, en todas las categorías. Ya estamos en liguilla. Nuestra categoría representante que es la de 60 años y más, los señores más grandes, ya estamos en semifinales de vuelta. Efectivamente también el 4 de noviembre tenemos la final y empieza ahora sí nuestra categoría elite, que es segunda división, donde tú sabes que está lleno de estrellas, de exprofesionales. Son aquellos jugadores que jugaron en un momento dado en la liga municipal, los tenemos aquí. Héctor Vences Espinosa apuntó que también se está llevando a cabo la máxima categoría de esta liga, que es la primera división, la cual se juega entre semana, brindando grandes partidos en los diferentes campos deportivos de esta ciudad. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes.